La ley electoral dice muy clarito que no se puede hacer campaña ni pedir el voto para ningún partido el día de la elección, y mucho menos por el candidato a la alcaldía de un partido. A media mañana empezó a circular un vídeo donde el candidato a la alcaldía, Daniel Campos, el Partido Socialista, en la misma puerta de un colegio electoral, pedía por cuatro veces el voto hacia su partido, dando incluso un pequeño mitin de minuto y medio aproximadamente, y justamente ese vídeo se subió en un medio digital a nivel local y provincial, y encabezaba la noticia, Daniel Campos pide el voto para el Partido Socialista. Entonces, cuando empezó a circular ese vídeo, yo sinceramente no me lo tomé nada bien, porque me parece que hay que tener un poco de respeto hacia un día tan sagrado como es el día de las votaciones, que, como siempre se dice, esta manida frase es una fiesta de la democracia, y hay que dejar que el pueblo ya tome su decisión ese día sin que nadie intervenga ni diga, pues el pequeño mitin que dio, ya digo, este señor. Y una compañera de mi partido, que también está en la lista, que es licenciada en Derecho y yo, nos fuimos al juzgado a presentar una denuncia ante la Junta Electoral, y en la Junta Electoral nos dirimieron a la jueza que había de guardia en ese momento y ella nos dijo que teníamos que pasar por comisaría a poner la correspondiente denuncia y así se hizo. La denuncia la he interpuesto yo, a mi nombre, como apoderada de Linares I y como miembro de esa candidatura, y, bueno, pues espero que pronto diga la jueza que será, o el juez al que le toque este caso, diga qué es lo que ha pasado ahí. Parece ser que se ha vulnerado la ley, se ha saltado la ley electoral, porque, como dijo, es que no se puede hacer en campaña ese mitin que se dio, ni mucho menos pedir el voto. Yo esto lo hubiese entendido en una persona que empieza, una persona que no tiene mucha experiencia en política, que, bueno, pues quizá no sepa cómo va esto, ¿no?, pero no lo puedo entender de una persona que lleva ya unos cuantos años en política y que tiene que saber de sobra qué es lo que puede y qué es lo que no puede decir el día de las elecciones. Así que, ¿algo más? ¿Y qué consecuencias creen que puede tener esa denuncia? Bueno, creo que la denuncia tiene una multa seria, una multa importante. Que tendrá que asumir, yo supongo que el Partido Socialista, no sé si es el mismo que ha sido el que ha cometido el error, o el Partido Socialista, si la jueza así lo decide, o el juez al que le toque, pero, según me han dicho, la multa es importante, sí. No sé si alguien dijo que también había, desde seis meses de cárcel, de prisión, a la multa económica, no creo que lo de la prisión sea factible, pero la multa económica creo que sí se la va a llevar. Yo es que, la verdad es que me, vamos a ver, a mí me sorprende mucho que se está hablando del resultado de las votaciones, de lo que hemos sacado cada partido, aquí todo el mundo ha ganado, si os dais cuenta, ha ganado todo el mundo, hasta el que ha perdido dos concejales, el que ha perdido tres, el que aquí no ha perdido nadie. Pero a mí sí me llama la atención que nadie se va a hacer un análisis profundo y no pensemos qué es lo que ha pasado para que un 41% de linarenses y personas que viven en linarenses, que han podido votar, que están censados aquí, no hayan emitido su voto, porque es que yo no me puedo creer que 35.000 personas salieran a la calle hace un tiempo y que ahora el 41% no hayan votado. Creo que tenemos que hacer una autocrítica a todos los partidos, porque algo no estamos haciendo bien y tenemos que empezar a mirar al pueblo de frente, no desde arriba, y empezar a hacer la política que verdaderamente el pueblo demanda. Y nosotros, desde Linares I, como sabéis, somos dos personas, Juan Fernández y yo, los que vamos a estar en política a partir de ahora. Quiero agradecer desde aquí a las 2.505 personas que confiaron en nosotros. No le vamos a defraudar. Aunque estemos dos personas al frente, tenemos detrás un equipo muy importante, que desde el mismo lunes nos pusimos a trabajar ya, a confeccionar los distintos grupos que vamos a trabajar para llevar la política que nosotros consideramos y creemos que es la que le conviene a Linares, pensando siempre en Linares y no pensando más allá, sino en lo que le interesa a nuestro pueblo. Y decir que, bueno, todo lo que veamos que le perjudica al pueblo se va a denunciar. Vamos a seguir en la misma línea. Vamos a ser muy críticos con la gestión que se haga desde el ayuntamiento si vemos que no es la correcta y, por supuesto, no vamos a entorpecer para nada lo que creamos que beneficie a la ciudad, sea quien sea el partido que esté al frente. Gracias. 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 Gracias.